Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo, no, 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 no Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno y oigo otro y no si no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitar, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar, dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Posible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos, sin sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno y oigo otro y no si no estás Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches, maldita, siento ahora algo Es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, a tu amor, no, 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 no Ah, na, 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 quiero verte, verte, verte que se acabe ya La verdad es que ya van a tu amor, 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 a tu amor Gracias.